Un grupo de personas altruistas de Tactic, Alta Verapaz, está preparando un evento social y cultural. Y qué bonito es Tactic, ¿no? Imagínate, se trata de elegir a la señorita bombero, pero este no es sólo un evento de belleza. Realmente el objetivo es recaudar fondos para los bomberos voluntarios. 82 compañías de bomberos voluntarios del municipio de Tactic del departamento de Alta Verapaz, el próximo domingo 13 de diciembre, estará arribando a sus 30 años al servicio de la población tactiqueña. Por tal acontecimiento se realizará la elección e investidura de señorita bomberos voluntarios para el periodo 2015-2016 con la participación de Magda Fernández, Madeline García, Nayeli Milian, Yaditza Alvisuris y Lourdes Cantoral. Según los organizadores de este evento de belleza, lo recaudado en concepto de ingresos será donado a la institución bomberil que tiene tantas necesidades como la reparación de las unidades, la compra de combustible y otros enseres. Actualmente la señorita bombero es la simpática Amelie Ishim. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Maas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!